Y vamos a ver el baby boom del Barcelona. ¿Dónde estás? Messi se unió a la lista de bebés nacidos en este año en el Barcelona. El 18 de agosto, Melissa Jiménez y Marc Varda tuvieron a su primera hija, Gala Gerard. El 29 de enero, Piqué y Shakira tuvieron a Sasha, su segundo bebé. En mayo, Andrés Iniesta y Ana Ortiz se convirtieron en padres por segunda vez de Paolo Andréa. Ahora le tocó a Leo Messi y Antonella Rocuzón. Su segundo heredero nació el viernes 11 de septiembre. ¿Y cómo se llamará? Mateo o Benjamín. Porque antes de nacer decían que se iba a llamar Benjamín, curiosamente como el nieto de Maradona. Y ahora dicen que se llamará Mateo. ¿Quién sabe? La cosa es que nació con salud, pero a la gente, ¿cómo le gusta inventar chismes? Le eché un vistazo a las redes sociales y resulta que ya le quieren endosar a la criatura a Ronaldo. Y para colmo, el último rumor es que se separará de Antonella porque lo vieron caminando solo recogiendo el correo. ¡Hello! Que no en lugar de criticar e inventar chismes, celebramos que la pulga se convirtió en padre por segunda ocasión y además el llegar a los 100 partidos en la Champions League ante la Roma. Entra en el club de los 100, donde están los jugadores míticos ya retirados como Paul Scholes o Ryan Diggs y otros que siguen jugando como Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic y Andrea Pirlo o Gianluigi Bufano. Esto sí es para recordar. Y bueno, ahora que tú sabes qué opinas, yo soy Paola Guzmán y vamos a ver a quién les tengo para la próxima.